¿Estamos, Agustina? ¿Dónde están? ¿Acá? 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 Para aprovechar los medios que hay. Ministro, bienvenido a Varadero. Muchas gracias. Bueno, cuéntenos si es que se puede, que charlaron con la Intendente que le ha pedido para la ciudad. Siempre nos piden cosas y está muy bien, porque es el trabajo que tiene la Intendente, defender a la gente que representa, que es a todo el pueblo Varadero, y es preocupada por la seguridad del primer día, y hemos hecho grandes avances de que a ella le tocó asumir y que a mí me tocó asumir. Así que hoy inaugurando este lugar que el municipio lo dedicó del fondo de seguridad para este que va a ser el ingreso Varadero, donde, como decían hace un rato, va a trabajar la vial junto con la comunal y le va a dar una prestancia a la entrada, ya por lo lindo del lugar, y porque le da también mayor seguridad a la entrada y a la salida para nosotros, es importante. Así que para nosotros todos los pasos que damos son importantes, mientras mejore la calidad del servicio de seguridad que podemos dar, y en este hay un compromiso del Intendente del primer día que nos acompañe, y nosotros tratamos de acompañarla a ella en cada uno de los requerimientos que hace. Operativamente, digamos, va a brindar efectivos de la policía, el ministerio, ¿qué es lo que va a hacer? Vamos a tener, digamos, el puesto de vial que estaba va a tener este puesto, y va a haber policía comunal, ustedes saben que no somos dicho el proceso de la unificación, así que por la cantidad de policías que tenemos, vamos a seguir trabajando así. Ministro, se da un auto golpe al delito en lo que es gran parte de la provincia de Buenos Aires y prácticamente en todo el país. También un golpe al narcotráfico, aquí en Varadero ocurrió exactamente lo mismo. ¿Cómo culmina el año en este aspecto? La lucha contra el narcotráfico, nosotros dijimos el primer día, es nuestro principal enemigo, el presidente Mauricio Macri, la gobernadora María Eugenia Vidal, se comprometieron durante la campaña y lo hicieron durante el gobierno. A mí me toca ser el que lleve adelante esa política en contra del narcotráfico en la provincia de Buenos Aires. Entonces, mientras haya droga, tenemos trabajo. Así que, más allá de todos los avances, de haber hecho más de 88.000 operativos en la provincia de Buenos Aires, de la gran cantidad de detenidos, de los 82 bunkers que hemos derribado, para nosotros es seguir avanzando en una lucha que no para. Mientras haya un lugar donde se vende droga, donde haya droga en la provincia de Buenos Aires, tenemos trabajo todavía por hacer. ¿Y cómo ve el compromiso de los intendentes? Digo, porque, más lo que decía mi colega recién sobre este golpe que se dio la semana pasada aquí, hubo una parte muy importante de la Municipalidad de Baradero a tanto y en cuanto la fiscal pudiera reunirse con vecinos, recibir datos, y que eso ayudó muchísimo también a la investigación que ya estaba viniendo. La verdad que yo tengo que decir que, casi a lo largo del ancho de la provincia, tengo el compromiso de los intendentes. Lo que muchas veces no tengo, o no sentimos, y los intendentes tampoco, es el compromiso de la justicia. Justamente vengo de tener una reunión con la intendente, con dos intendentes más, donde hablábamos de este tema, y de la preocupación que tenemos. Porque muchas veces, la gente cuando ve que sobre el mismo delito una persona cae detenida más de una vez, sale por una puerta giratoria, la persona trata nada más en denunciar que el delincuente en salir, tiene desconfianza de todo el sistema. Y lo primero que se dice, la policía sabe, la intendenta, y la verdad que en esto la justicia tiene que acompañar, y el delincuente tiene que estar preso. Y en esto pedimos que nos acompañe, porque si no, el trabajo de la policía, la valentía de un intendente en denunciar, se desvanece. Entonces, me parece que lo que nosotros tenemos que hacer es, digamos, el acompañamiento político que tengo de intendente de distintos colores políticos, en esta lucha contra el narcotráfico, acá por supuesto, y que la justicia acompañe esta pelea, tanto con el delito como contra el narcotráfico. ¿Se puede revertir la situación con respecto a esto, en que la justicia colabore de alguna manera? De hecho, gran parte de todos los procedimientos que hemos hecho, los que presentamos ayer, los que presentamos hoy en Lomas, ayer en Matanza, tienen que ver con jueces y fiscales que acompañan esta política desde el primer momento, y que por eso el resultado que tenemos, la gran cantidad, lo que hemos sumado en lo que tiene que ver con los secuestros, lo que hemos sumado en lo que tiene que ver con los operativos, la cantidad de detenidos, la cantidad de descomisos, la cantidad de búnker derribados, que es histórico en la Provincia de Buenos Aires, que hemos asumido uno de cada 10 días, hemos sacado un lugar donde había muerte, para que pase a ver vida, para que no haya más gente vendiendo droga, así que para nosotros es muy importante el trabajo, la justicia, pero también hablo, porque lo hablé con la Intendente de la Zona, de lo que está pasando con algunos jueces y algunos fiscales, algunos que no impulsan, y otros que, impulsados, liberan rápidamente a los delincuentes, y esto para nosotros es muy negativo, porque en general son ciudades chicas, un pueblo chico, y se conocen todos, y saben quién es el delincuente, que entró y salía todos los días, y eso hace perder credibilidad al sistema político, judicial y el de seguridad. Intendente, me imagino que muy feliz con esta inauguración, ¿no? Sí, claramente, y sobre todo con la presencia aquí del Ministro, que nos ha acompañado desde el primer día, o sea, más allá de que sabemos que llegar al delito cero es un imposible, que la inseguridad es un trabajo de todos los días, es una preocupación constante que tenemos, realmente venimos trabajando desde hace casi ya tres años, y la verdad que cuando uno tiene un requerimiento, hay una respuesta inmediata, y eso, más allá de que uno quiere mejorar permanentemente, nos llena de satisfacción. Hablábamos hace un rato del tema de los patrulleros, bueno, tuvimos un problema, el Ministro lo conoce perfectamente, con dos de los cuatro patrulleros que nos habían entregado en la última oportunidad, y esta semana ya está resuelta, tenemos dos nuevos patrulleros en la ciudad, una de las cuestiones que veníamos trabajando con el Foro de Seguridad, con los ciudadanos, con las distintas reuniones, con los concejales de todos los colores políticos, estamos trabajando mucho con el sistema de monitoreo, así que eso creo que va a ser una ayuda importante en lo que es seguridad urbana, y bueno, en realidad está todo dentro de las expectativas que uno tenía que cumplir, el trabajo de la policía, honestamente y objetivamente, uno sabe que trabaja bien, que se aprenden a los delincuentes, que se esclarecen la mayor cantidad de delitos, pero lógicamente, también sabemos que en algunos casos hay una justicia que deba acompañar y comprometerse más de lo que lo hace. Bueno, con respecto al tema del sistema de monitoreo de la municipalidad, en un rato vamos a recorrer seguramente el lugar, ha quedado muy bien, y ¿qué otro aporte le ha solicitado al Ministerio de Seguridad para el funcionamiento de ese lugar? Un ratito. Bueno, pero aprovechando de la visita... Ahora ya me pidió Operativo Sol, ya empezamos, ya tenemos este nuevo lugar, ahora vamos a traer, repusimos, que por mala suerte, por un accidente, dos de los cuatro vehículos tenían que venir y no vinieron, ya los repusimos, así que vamos a seguir trabajando, en esta extensa provincia que no da trabajo todos los días, y que no paramos con el compromiso que tenemos. 15 días lo volvemos a llamar, ahora está como... No me dejan descansar 15 días, me llama. Gracias, muchas gracias a ustedes. La palabra del Ministro de Seguridad de la provincia, Cristian Ritondo, y la Intendenta Fernanda Antonijevich.